Esta vida lo más importante es hablar de frente, de derecho, decir la verdad, pensar en tu cliente como que es tu familia o como que eres tú el que está enfrente. Está este cliente que ama la vida, que ama muy bien la vida, con mucha pasión. Está listo para tener su primera propiedad, su primer investment. No hay nada mejor que después de dos meses de estar buscando, encontramos la propiedad y ayer mismo se acabó de rentar y él está feliz de que esa propiedad se va a estar pagando sola y va a ser parte de hacer su vida más cómoda en el futuro. Pero digamos claro, soy transparente en todos los sentidos, me gusta el bien para todos, me gusta ver a la gente feliz. Soy una persona con mente muy abierta, una persona que me gusta escuchar mucho, especialmente a los clientes y a quien está a mi alrededor, porque son 10 años que tengo en esta industria. Además que para mí primero, lo más importante que esto es verte feliz y saber que cuando estás filmando estás sonriendo. Es mi único gol y es la única manera que hago real estate. Mi nombre es Boris Yola y es un honor para mí ayudarte a encontrar tu nuevo lugar. ¡Gracias!